Quiero caminar y soltar las piedras en el río Quiero armar un cohete azul y lanzarlo hasta Marte Pienso en sueños que nunca pude realizar en la tierra Podrás decirme que estoy fuera de la sintonía Puede ser convincente Puedes ver asteroides deslumbrar Poesías sin dudar Pienso en sueños que nunca pude realizar en la tierra Quiero caminar y soltar las piedras en el río Quiero armar un cohete azul y lanzarlo hasta Marte Pienso en sueños que nunca pude realizar en la tierra Podrás decirme que estoy fuera de la sintonía Puedes ser convincente Puedes ver asteroides deslumbrar Poesía sin duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!